Sean bienvenidos a este video, primero que nada estoy ronco de la voz así que estoy hablando por eso suave En segunda, he preguntado como a 10 personas como les estaba yendo el Fortnite Básicamente 6 me respondieron que les estaba yendo estupendo y unos 4 me respondieron que les estaba yendo bastante mal el ping No sé si a ustedes les está yendo bastante mal el ping, comenten abajo porque solo 4 de 10 les está yendo bastante mal Y la verdad no sé por qué sea esto, es mantenimiento En verdad no me aparece a mí el servidor Brasil y me está yendo 236 MS Lo cual es bastante malo y no se puede jugar el Fortnite actualmente Lo probé en PC, en PC4, en Nintendo Switch y ahora en celular Espero no ser el único o los únicos que les está pasando esto Porque no se puede jugar Fortnite la verdad, está muy pésimo Es más, en automático me está yendo 236 MS Esto está muy malísimo y solamente queda esperar Y si te está pasando esto, comenta abajo Esperamos a que vuelvan los servidores de Brasil